Nuestro cuerpo está formado por masa músculo esqueletal, agua y grasa. Cuando pesamos a un individuo todo esto cuenta. En el proceso de alimentación debemos proteger toda esa composición corporal, por tanto ingerimos macro y micronutrientos. Los macronutrientos son los hidratos de carbono, las proteínas y la grasa. En la reducción de peso lo que principalmente deseamos que vaya disminuyendo es la grasa corporal. Este compuesto graso es necesario para mantener la homeostasis del cuerpo y el funcionamiento ideal de nuestros órganos. Tratando de disminuir el consumo de grasa en ocasiones la persona tiende a ingerir grandes cantidades de los otros macronutrientos que son los hidratos de carbono y las proteínas. Entonces debemos preguntarnos ¿qué ocurre cuando tratando de evitar la grasa el individuo consume de esos otros hidratos de carbono y proteínas en cantidades excesivas? Pues puede ocurrir lipogénesis que es el proceso por el cual el hígado convierte esos otros macronutrientos en ácidos grasos. Entiéndase que al ocurrir la lipogénesis ese exceso de hidratos de carbono y proteínas se podría almacenar como grasa y nuestro cuerpo necesitaría más energía, más ATP. ¿Dónde almacenamos corporalmente la grasa y por cuáles mecanismos pasa? El proceso de almacenar grasa me permite tener nuestra reserva de energía, la cual es variable especialmente en ciertas etapas del ciclo de vida. También varía de acuerdo con la actividad física que realicemos. La grasa se almacena corporalmente en el tejido adiposo cuyas células son los adipositos. Tales células se caracterizan por presentar una gran gota de aceite en su citoplasma, un núcleo aplanado y organelos que se encuentran desplazados hacia la periferia de la célula. Los adipositos tienen la capacidad de almacenar hasta un 95% de su volumen. Pueden sufrir de hipertrofia, donde se da el aumento del tamaño de las células, permitiendo que los adipositos se expandan hasta mil veces más de su capacidad original. En la infancia, en la adolescencia o cuando una persona está ganando peso o está en sobrepeso, puede ocurrir otro proceso adicional que se conoce como hiperplasia, donde aumenta el número de esas células, o sea, la cantidad. Luego debemos preguntarnos ¿cuántos tipos de tejidos adiposos hay? ¿Cuál es su función y su capacidad de almacenaje? Pues podemos subdividir los tipos de tejidos adiposos en dos, el blanco, amarillento o visceral, ese es uno, o el marrón pardo. El tejido adiposo blanco o amarillento, amarillento por el pigmento caroteno, es el principal tejido de almacén de energía del organismo, proveniente de los triglicéridos. Habitualmente, este tejido adiposo tiene preferencia por el tejido subcutáneo. Su distribución depende de varios factores. El sexo es uno de ellos. En las mujeres, la localización de la grasa es hacia la periferia. En los hombres, es central, específicamente a nivel abdominal. El tejido adiposo blanco, además de la localización según el sexo, también se localiza en diferentes partes del cuerpo, como entre las vísceras, intestinos, riñones, hígado, músculo y específicamente debajo de la piel. La ubicación del tejido adiposo a nivel de las vísceras puede dar origen a diversas enfermedades, entre las que se encuentra el síndrome metabólico. Por otro lado, el tejido adiposo marrón o pardo adquiere este color por el hierro de sus mitocondrias. Tiene muy poca distribución en las personas adultas, pero sí se puede ver en los recién nacidos y a nivel interescapular y cervical. Posee una función térmica. Se observa un poco en adultos que están controlando las kilocalorías o el gasto de energía. ¿Cuánta grasa debería haber en el cuerpo? En cuanto al porcentaje de grasa total en hombres, puede estar entre 18 a 24 por ciento y en mujeres entre 25 y 31 por ciento. En niños de 6 meses, el porcentaje de grasa puede ser hasta un 25 por ciento y luego disminuye. Esta disminución no ocurre en niños obesos. En nuestra población, la obesidad va en aumento en todos los rangos de edad, así como las condiciones crónicas como cáncer, diabetes mellitus tipo 2, condiciones cardiovasculares. Y para controlar y disminuir las condiciones crónicas, se debe lograr una disminución de peso de un 5 a un 10 por ciento inicialmente. Esto controlando el consumo de grasa, pero también utilizando con moderación los demás macronutrimentos. Recordemos, cuando recomendamos a un paciente rebajar de peso, el esfuerzo debe ir dirigido a perder grasa principalmente. Es imperativo reconocer que este es un proceso complejo, que necesita ser individualizado y que requiere de una reprogramación metabólica. Es necesario evaluar los laboratorios del paciente, su antropometría o composición corporal e ir controlando y adaptando sus macronutrimentos y demás necesidades nutricionales. Sí, sí es posible que podamos enviar a la memoria corporal mensajes de reajustes y un nuevo ritmo de modulaciones en las acciones bioquímicas y fisiológicas. Tanto el médico como los nutricionistas y dietistas licenciados, quienes son él y la profesional de la salud expertos en este contenido, debemos evaluar, definir e implantar las mejores intervenciones médico-nutricionales para que los individuos que desean disminuir el peso lo hagan de forma progresiva y efectiva. Es un asunto delicado, serio y muy complejo. Agradecida por la atención que nos brinda y que tengan todos un buen estado de salud. ¡Gracias!